Multimedia Michoacán Estamos trabajando, la verdad es un tema bien complejo porque las finanzas que me tocó recibir no han sido las mejores sin embargo, pues tengo conciencia y tengo toda la claridad para hacer las cosas bien y con mucha responsabilidad He tenido una gran respuesta de los ciudadanos estamos preparando ahora para el buen fin una posibilidad de una nueva oferta de condonar multas y recargos para que los ciudadanos aprovechen y se pongan al corriente y en enero ya tengan todos sus derechos a salvo Multimedia Michoacán